Sí, es una gran inversión para todos los posadeños y una inversión que en estos tiempos la cosa no está bien y más que no está compleja, poder hacerlo, la verdad que a nosotros es una gran satisfacción. Hoy ustedes ven y si miran para atrás, ven una cantidad enorme de contenedores y un esfuerzo grande que hacemos todos los posadeños y que el desafío es que lo cuidemos entre todos los posadeños porque la basura, si bien nosotros tenemos la responsabilidad y lo estamos haciendo, es un proceso que depende del comportamiento de toda la ciudad, si el camión compactador tiene que pasar a las 5 de la tarde y uno saca después, claramente esa basura está 24 horas, si en estos contenedores alguien va y nos tira rama, se va a terminar rompiendo el contenedor, si tiran escombros se va a terminar rompiendo el contenedor, entonces todas esas cuestiones son las que tenemos que cuidar porque la verdad que es un esfuerzo grande, estos contenedores significan una inversión importante para todos posadas y la verdad que hoy estamos muy satisfechos porque estamos sintiendo que lo estamos pudiendo hacer y que lo estamos haciendo juntos porque también acá hay un trabajo que vamos a articular con las comisiones vecinales de los distintos barrios para el cuidado y para entre todos proteger a este bien que no es un bien del intendente ni del ingeniero Rodríguez, es un bien de cada uno de los posadeños y hacerlo en estos tiempos, poder venir acá y arrancar de tener varias cuadras de contenedores, habla a la clara de un esfuerzo de todos y un esfuerzo que tengo que cuidarlo para tener una ciudad limpia, para la cual insisto, es una responsabilidad del municipio sin lugar a dudas pero que necesita mucho el compromiso que va a poseer. Además de limpia también es la forma de cuidar la salud de la gente. No tengo ningún tipo de duda de eso, nosotros nos tocó asumir la gestión municipal con una dificultad importante en materia del dengue y a partir de ahí venimos haciendo un trabajo muy muy importante que ha permitido que entre todos hemos bajado notablemente los indicadores larvarios de nuestra ciudad y hay que seguirlo haciendo frente a la amenaza de un nuevo tipo de dengue que se puede estar generando en la encarnación, tenemos que tener mucho cuidado y la única forma de tener cuidado es que cada uno asumamos nuestra responsabilidad. Recién decía el ingeniero Rodríguez, no podemos, nosotros nos pasa, uno puede andar por la calle y ve gente que va y tira un colchón, que tira una heladera, que tira... Bueno, esas cosas están prohibidas, están mal y cuando uno eso hace, más allá de nosotros podamos ir a buscarlo, significa de personas que no cuidan la salud de todos los pozaños y por eso le pongo a todo una especial colaboración y cada cosa que hagamos, cada inversión que hacemos y en nuestro caso la inversión es enorme, porque no solo son estos contenedores, nosotros hemos hecho en este tiempo la adquisición de la compra de camiones más importante de la ciudad de Posadas, hoy tenemos un plantel que es nuevo, fue comprado casi en su totalidad en nuestra gestión, estamos incorporando nuevos camiones compactadores en poco tiempo, hemos comprado más camiones para seguir mejorando el trabajo, ahora creo que claramente no tiene que ver con la cantidad de camiones, de recursos o de contenedores que nosotros pongamos en la ciudad de Posadas, sino el compromiso de todos los posadeños de saber que la basura se saca al horario que pasa el camión, de saber que en los contenedores no se puede echar escombro, no se puede echar nada más que no sean las bolsitas de basura y a sacarlas al horario de corrupción. Bueno, estos contenedores tienen una inversión que van a estar orillando los casi 4 millones de pesos, porque es una sumatoria de dos compras que estamos haciendo, son contenedores que están cercanos a los 15 mil pesos, cuando nosotros asumimos los contenedores valían mucho menos, la inflación fue incrementándose, entonces el esfuerzo que tenemos que hacer todos los días es un esfuerzo mayor para reponer uno, entonces si no cuidamos, si lo movemos, si lo rompemos, bueno, obviamente la posibilidad de reponerse es cada vez más compleja y más difícil, pero bueno, siempre insisto, me parece que más allá de las dificultades, lo que se demuestra en estos contenedores es que si trabajamos todos juntos, lo que estamos pudiendo hacer juntos. Porque el solo hecho de que tengan un contenedor en su cuadra no significa que puedan disponer la basura todo el tiempo ahí, porque ocasionan inconvenientes al resto de los vecinos, la idea es que lo hagan una o dos horas antes de que pase el camión compactado. ¿Se mantuvieron los niveles de residuos domiciliarios en los últimos meses? Crecieron enormemente, nosotros estamos llegando a las 300 toneladas día de residuos domiciliarios, más otras 100 y poco en residuos voluminosos, y bueno, eso también complica bastante, pero bueno, estamos trabajando siempre para lograr un mejor servicio. ¿La gente está utilizando los puntos a los cuales deben llevar la basura, los residuos, o todavía falta el acostumbramiento de la gente? En algunos casos sí, y en otros casos seguimos combatiendo con minibasurales crónicos que se originan porque hay vecinos que no tienen cuidado y van y depositan residuos en lugares no indicados o prohibidos.